Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recordad, deja like y suscribíos. Vamos a comentar un poquito las palabras de Valdano, este exjugador conocido por todos, que está también muy vinculado al Real Madrid, ha dado unas cuantas explicaciones de lo que ha sucedido en esa gala del Balón de Oro, donde se puede decir que casi robaron al Real Madrid, porque Valdano confirma, como confirman otros periodistas, que el Real Madrid sí que le habían dicho que iba a ganar Vinicius el Balón de Oro. Se dirigían al evento el día lunes por la mañana, hasta que recibió el chivatazo supuestamente de El City, para no ir, porque si no nos hubiéramos encontrado allí toda la trampa de la UEFA, menos mal que no fue así, menos mal, y así lo confirma Valdano, es que sabía el Real Madrid que iba a ganar Vinicius, y al encontrarse esta situación, vieron que la UEFA la había engañado, que era toda una trampa y por eso no fueron, y de ahí no fue el mal perder del Real Madrid, si no, él, no vamos a caer en la trampa y no vamos a aceptar, consentir que la UEFA se salga con la suya en ese sentido, así que me parece perfecto lo que hizo el Real Madrid, muchas críticas, me da igual, el Real Madrid hizo lo mejor que podía haber hecho en esa situación, menos mal, dice Valdano que no ha podido hablar con Vinicius en ningún momento, pero que piensa que no va, bueno, no le va a afectar demasiado esta situación, es verdad que ya con la reacción que tuvo Vinicius, parecía que todo iba bien, o no tan mal por lo menos, y que espera el Real Madrid tranquilidad, que esto se olvide pronto, aunque lo vea difícil, porque las aficiones antimadridistas, casi todas, van a estar dando por culo con el tema toda la temporada, esto es así, o más tiempo, vete a saber, así que es lo que toca aguantar, por desgracia, en este país antimadrista, y es un poco lo que dice Valdano, ese tipo de cosas, y la sorpresa del Real Madrid, que bueno, no tiene mucha explicación, a priori, hasta que bueno, luego ves que la UEFA tenía más poder de lo que debería, y pasa lo que pasa, así que, oye, pues uno más que confirma toda esta información tan importante, y bueno, luego que digan que la UEFA, pues, o Florentino mueve los hilos, y luego mira la UEFA, mira la UEFA lo que hace.